Se llama Nicole Salgado, es abogada, es reportera y es conductora en la península y hoy está aquí en el foro de Hechos Domingo. Bienvenida. Jorge Sartre, muchas gracias. ¿De qué platicamos? De Janal Pichán y bueno, estoy muy contenta, por supuesto, voy a hablar de una tradición que nos representa a la península de Yucatán, que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El Janal Pichán es como conocemos nosotros al Día de Muertos. Vamos a conocerlo. Nuestros ancestros creían que la vida era el Pichán, el alma del hombre rotando por el tiempo. Primero permanecía en la tierra y al fallecer viajaba a través de caminos en forma de serpiente hacia el inframundo. Específicamente en la zona maya existen diferentes bebidas ceremoniales y una de ellas es el valche. Recordemos que uno de los elementos que tiene el valche es la miel y la miel es una de las monedas que se utiliza para entrar a Xibalba. Muchos de nuestros altares se ponen dentro de los anotes es pedir permiso con alguna ofrenda dulce que se comparte. Se echa un poco al piso y se toma un poco, se comparte. A pesar del paso de los años, en zonas de Quintana Roo continúan realizándose rituales mayas en los cenotes. Los mayas conocen los cenotes como Xibalba o bien el inframundo donde yacen sus dioses. Realizaban sacrificios humanos y ponían las ofrendas a sus fieles difuntos. Cada 2 de noviembre, en honor a las ánimas de nuestros antepasados, los mayas celebran el Jandal Pichán. Donde el valche, el néctar de los dioses, es una parte fundamental. El Jandal Pichán se celebra en la península de Yucatán durante tres días. El 31 de octubre regresan los niños, el 1 de noviembre los adultos y el 2 está destinado para los fieles difuntos con oraciones. Tradición, cultura, rituales. Eso es, la esencia maya. La tradición es continuidad. Bueno, justamente esta hermosa tradición a mí me enorgullece mucho. Soy originaria de Quintana Roo. Esta tradición inicia porque los mayas enterraban a sus fieles difuntos en los patios de sus casas para honrarlos durante todo el año, no solamente en los días festivos. Y así inicia el Jandal Pichán, que primero, como mencioné, es el 31, se celebra a los niños, que es el Jandal Palal. Luego, el 1 de noviembre, se celebra a los adultos, que es el Jandal Nukuch Winikop. Y el Jandal Pichán, que es el 2 de noviembre. Me encanta que utilizas algunas palabras mayas, incluso en tu lenguaje y ahí en la nota. Exactamente, a mí me encanta. Bueno, siempre he dicho que los mayas son increíbles. Todo lo que pudieron hacer desde las estructuras, las pirámides, con cero artefactos que tenían en ese entonces. Y bueno, a mí me encanta representar mi cultura y justamente quería que todo México pudiera conocer qué es el Jandal Pichán. Porque los mayas nunca creían que el hombre moría. El Pichán es el alma del hombre, que viajaba a través de caminos en forma de serpientes hacia Chihuahua, que es el inframundo, que son los cenotes. Qué bonito. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge Salza. Es Nicole Salgado y está en Hechos Domingo.